El mundo tiene que escuchar Llegaremos juntos al mismo lugar La historia va a comenzar Es nuevo el camino, no mires atrás Nuestros sueños se harán realidad Respeto Venga conmigo Respeto Yo se los digo Respeto Con mis amigos También Respeto Respeto En todos lados Respeto Mucho cuidado Respeto Respeto Lo que yo digo está bien Nada nos importa Digan lo que quieran Nos cruce la calle ¿Y qué? No hay nada mejor que ver pasar la vida Sentado acá afuera Sin nada que hacer Claro viejo Si, si la calle es nuestra vida Y nuestra vida no es nada aburrida Siempre hay algo nuevo Para ver Todos nos miran De cerca y de lejos No me desafíes viejo ¿Qué vas a perder? Me muero por un panqueque Con dulce de leche Total Me engorda Yo soy tus frutas De tu herida Dame una mordida Dame una mordida Dame una mordida Yo soy tus frutas De tu herida Dame una mordida Dame, 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 amor Ella es el agua de mi desierto Es la que roba mis sentimientos Es la mujer que en la vida Yo elegí Ella es la dueña de mi deseo La que me ha dado lo que más quiero Ella es la que me hace feliz Yo tengo un sueño Que quiero compartir con vos Un sueño que me llena de ilusión En el me veo haciendo cosas nuevas Y en todas me imagino junto a vos Quiero brillar Ser una estrella Una estrella Quiero llegar A cada corazón Y cantar con vos Y bailar con vos Y bailar con vos Por eso quiero brillar Ser una estrella Una estrella Quiero Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón Solo queremos disfrutar este momento Las populares son un sentimiento Una manera de vivir Una pasión Una pasión A volar Vamos A ocupar nuestro lugar Vamos Esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta Y nuestro sueño puede hacerse Realidad Realidad Vente bailemos Vente bailemos Mi música te vuelve loco Vente bailemos Vente bailemos Vente para hacerlo así Vente bailemos Vente bailemos Ahora hay que moverse un poco Vente bailemos Vente bailemos Hoy me quiero solo Para mí Mira Mira Me siento sola Estoy tan triste Me falta todo No sé dónde estás Ya no hay palabras Que me contengan Sueño comerte Solo una vez más Noche tras noche Lloro en mi cuarto Busco tu abrazo En la oscuridad Y allí se rompe Mi alma en pedazos Ya no te puedo encontrar No creí Que iba a enamorarme Tocarme así Tenerte entre mis brazos Es como tocar el cielo Para mí Descubrí Otra manera de sentir Otra manera de sentir Y todo es diferente Desde que te conocí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Me muero de amor Se encienden las luces Somos las divinas Chicas atrevidas Verdaderas divas Es lo mejor que hay Somos las divinas Chicas explosivas Somos lo mejor que hay Si estamos juntas Si estamos juntas Somos fire El que lo niega Es un liar Nos envidian Muchas chicas Porque somos exquisitas Que ellas digan Lo que quieran Si totales Están de adorno Ya sabemos Que esas luces Les faltan Somos las divinas Chicas atrevidas Verdaderas divas Es lo mejor que hay Somos las divinas Chicas explosivas Somos lo mejor que hay Donde pueda haber Atardecer Siento que me estoy Estoy enamorando Por primera vez Por primera vez Es hermoso Lo que está pasando Yo soy la única bonita Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la única bonita Yo soy así Una estar Una adivina Desde que no Cada mañana Y la esperanza Siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños Van a hacerte realidad Porque en el cielo Brisa el sol Cada mañana Y el amor Mantiene viva la ilusión Nunca dejes de buscar Puebla mal Que siempre está Escondida en un rincón Del corazón De todas las manos Que todos tenemos La esperanza En el corazón Que siempre está De todas las manos